Saludos fanáticos de las MMA y bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy les traemos un video corto sobre la información de la siguiente pelea de Michael Morales. Esta noticia la traemos gracias a la periodista Jacqueline Enríquez quien fue la que confirmó la información y además fue repetida por varios periodistas internacionales. Como siempre les recordamos que se suscriban al canal, nos dejen un like para apoyarnos y cuando ya sepan cuál es del rival del ecuatoriano pongan en los comentarios si les parece una pelea fácil o si va a ser complicada para Morales. Sin más que decir, empecemos. Michael Morales hace poco dejó saber que su siguiente pelea podía ser en la UFC 277 que se llevará a cabo el 30 de julio. Es la segunda pelea del ecuatoriano dentro de la UFC y ya sería su segundo pay-per-view demostrando la importancia que le están dando al joven prospecto dentro de la organización. Ahora, toda la noticia se ha confirmado y ya podemos saber que el siguiente rival de Morales va a ser Ramiz Vrajima. En este video quería darles un panorama general de este peleador y de Morales también para los que no lo conozcan del todo. Por supuesto tendrán el análisis pre-pelea cuando sea su momento. Morales llega invicto a este combate, él tiene 13 victorias y 0 derrotas. Las más destacables son en el Dana White Contender Series donde se ganó su contrato y le ganó a Beretnikov y en su debut venció por TKO al complicado Trevin Giles. Su rival por su parte viene en una mala dinámica de ganar y perder desde hace ya mucho tiempo. Si vemos, desde el 2018 ha ganado 4 combates y asimismo ha perdido 4 de forma alterna. Sin ningún análisis ni nada serio podríamos decir que ahora le toca perder a Brahimav. Pues en su última pelea le ganó a Michael Gilmore. A mi parecer cada vez que Brahimav intenta subir un escalón en el nivel vuelven a lanzarlo hacia abajo. Por ejemplo perdió contra McGee y le ganó a Gilmore y ahí hay dos niveles muy distintos. También podemos decir que perdió contra Griffin y después le ganó a Palatnikov. Es un problema constante en la carrera de este peleador. Bueno como ya saben Morales es un tipo con una gran lucha, muy buenos derribos, algunos incluso con técnicas de judo y asimismo una mano muy pesada combinada con buena técnica de golpeo. Un chico bastante completo para su edad. Por la parte de su adversario lo que más se puede destacar y en realidad es una alerta roja para Morales es su gran peligro de sumisión. Pues de sus 10 victorias, 10 son sumisiones, es decir tiene un 100% de rango de finalización. Sin duda es un combate interesante, no creo que sea algo muy avanzado tomando en cuenta como base a Giles. Me parece que esto puede ser una especie de retroceso para Morales y está perfecto. A mi parecer no creo que este chico con su edad y experiencia deba avanzar muy rápido en la organización. Quiero verlo con dos o tres peleas a este nivel y ahí sí enfrentar a alguien cerca de los rankings. El evento pay-per-view en el que peleará el ecuatoriano todavía no tiene un evento estelar confirmado, pero todo apunta a que será la pelea entre Kai Carafrance y Brandon Moreno por el título interino de los Flywits, ya que Figueiredo no podrá defender su campeonato debido a una lesión. En este evento podemos encontrar peleas como la de Luis vs. Pavlovich, Ankalaev vs. Smith, Agapova vs. Kim o Costa vs. Rothold. Es una pelea que se está armando bastante bien, por eso dudo mucho que esta vez el ecuatoriano vaya al main card como lo hizo en la UFC 274, donde abrió la cartelera principal. Y sí, esa vez fue porque se cayeron muchas peleas y el ecuatoriano tuvo que subir, sin embargo no veo con malos ojos que su combate esté cerca de cerrar las preliminares. Como siempre los mantendremos informados sobre cualquier novedad en las MMA ecuatorianas. Cuando estemos cerca del evento obviamente tendrán su análisis pre-pelea, con las estadísticas y todo lo que hacemos en cada video. Les recordamos que se pueden suscribir al canal, dejarnos un like y como ya les dijimos al inicio pueden poner en los comentarios que les parece este combate. ¿Les parece que el ecuatoriano la tendrá fácil o será un combate cerrado? Esperamos que les haya gustado nuestro contenido y nos vemos en un siguiente video. Gracias.